En representación de 119 personas, Cristosal presentó este 5 de noviembre un aviso de denuncia por la posible comisión de delitos de hurto por medios informáticos y uso de documento falso de identidad contemplados en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos. Se nos ha reportado que se hizo un uso falso de su documento de identidad. Esto es sumamente grave porque expone no solo los datos de las personas y aquí señalamos la falta de controles y de protección de datos y la debida protección de datos que debe tener esta plataforma, la empresa Chivo S.A.D.C.D. Por otro lado, la fragilidad del sistema que ha permitido que incluso se registren fotografías no de rostros y no similares a la persona que aparece en el público. Además, detallaron que de los 119 casos que se presentaron este día en la sede fiscal, en tres de ellos se procederá de manera penal. En ningún momento yo había autorizado ni había tenido ningún tipo de interés en hacer ningún tipo de transacciones por medio del público. Por tanto, no había estado interesada en ni siquiera de cargarme. A la fecha, Cristosal ha registrado un total de 755 casos de personas que manifestaron no haber dado su consentimiento para ser registrados en la aplicación Chivo Wallet implementada por el gobierno para el uso del bitcóin. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com